Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Miren, me encuentro ahora con Mariano Sosa. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Paquito. Sí, sí, como sea. Mira nada más que nos tocó un clima muy agradable, ¿no? Sí, la verdad está el clima para la entrevista relajante. Así es. Sí, claro. Mariano Sosa, ¿dónde naciste? ¿Naciste de nacer? Nací en Estación Esperanza, en Esperanza Sonora, cerca de Obregón. Ahí es un pequeño pueblo muy agradable, rodeado de canales, de ríos. La presa está cerca, pues me la pasé. Está agradable mi pueblo, Esperanza Sonora. Muy a gusto. ¿Tu infancia cómo fue? Mi infancia fue muy revoltosa, muy revoltosa en el sentido de que andaba siempre en el lodo, descalzo. Me iba al monte allá a cazar animales con mis primos, me la pasaba arriba de las pacas, arriba de los tractores de mi abuelo. Todo, todo, todo. Fue un niño muy, muy libre y muy, a cierto punto muy salvaje, pues, ¿no? Así es, te usaba a buscar los huevos de las gallinas en las zacateras. Sí, 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 sí. Mi abuela, mi abuela me regañaba porque agarraba las gallinas de la cola y las hacía correr y patinaba en la tierra. Ah, sí, ojo. Pero era parte de la diversión en un pueblo hace ya bastante tiempo. Sí. Que, pues, no había nada de nada más que divertirte con lo que tenías a la mano. Claro. Y las gallinas eran un buen juguete a veces para un niño. Claro, así es. ¿Cuál era el juego que más te divertía cuando eras chamaco? No sé cómo se llama. Bueno, el changalalai, el charangay, algo así. Ok. Que era que se jugaba como con tres palos y uno, era, era muy rústico el juego. Ok. Lo ando queriendo buscar por, para acá, porque tiene unas reglas muy sencillas, pero de alguna manera me divertía, o nos divertía a todos ahí en el pueblo. Claro. Pero eran tres palos y con eso éramos felices. No. Y las canicas, ¿no? Las canicas. Sí. Sí, tenía muchos amigos. Sí, bastantes. Muchos, muchos. Pues todavía era de, 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 en el pueblo salir y, y ir a buscar a alguien a una casa. ¿Qué onda? Vamos a salir a la vuelta. Y te ibas y, y te ibas a, a comer mangos, o te ibas a nadar, o te ibas a, nada más a tirar piedras, pero salías, salías. Jugar a las escondidas, aquellos juegos divertidos, ¿no? Sí, ya eran, 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 son juegos, este, a los encantados, a las escondidas. Juegos muy sencillos, pero, pero no había más que hacer. Claro. Era, era, teníamos que poner en práctica, pues la imaginación para poder salir del tedio, que antes nos aburría estar encerrados en casa, pues, ¿no? Claro, así es. Mariano Sosa, ¿a qué edad te diste cuenta que te gustaba el teatro, que te llamaba la atención, digamos? Pues, eh, cuando de, 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 de niño jugaba con, 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 con mis primos a, a ciertos espectáculos de un circo y agarraba una serpiente, pero, bueno, era muy, muy extrovertido. Pero ya en el teatro, el teatro en sí, hasta que empecé. Hasta que empezaste. Pero allá este, digamos, en, ¿hiciste primaria? Hice primaria en Esperanza. Ok, ahí, eso, cuando uno se da cuenta de, de que ya tiene algo para, madera para actuar. No, 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 en Esperanza, es que yo siempre quise ser veterinario, entonces, yo estuve muy apegado a los animales, entonces, yo por acá, por la cabeza, yo no pensé ser actor, hasta que me sucedió subirme por primera vez un escenario, pues, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Y dónde? Bueno, en, en primaria, bailar, o sea, salían los bailables y me los aprendía. Ok. Y era fácil para mí, en bailables, pero nunca había incursionado en, en teatro, reclamaba poesía, pero nunca me llamó la atención. Lo normal. Lo normal, eh, una vez en, en el 94, en, en Torreón, en Coahuila, estamos viviendo nosotros allá, este, mi hermano Hugo estaba en un grupo de, de danza folclórica y se había pasado uno de teatro en un centro cultural de allá. Ok. Y me dijo mi mamá, pues, ¿por qué no vas, no? Se acompáñalo, no sé qué. Fui a hacer un, iba a hacer una obra que se llamaba, bueno, no una obra, era un musical, homenaje a Michael Jackson. Ah, ok. Yo salía bailando al fondo, era un largo, sin pasas, todo tosco, pues nunca había bailado. Ok. Y había tenido eso, entonces, pues me, me arriesgué, me gustó y, y después de ese, que pasé ese festival, que fue como mi prueba. Esa fue la primera vez que te subiste al escenario. Ah, un escenario. Un escenario. En Bailable, porque no hablaba. Después de ahí me presentaron una obra que se llamaba, Qué buena onda es el rock and roll. Ok. Y ahí me dieron un, un papel. Ok. Y, y, y empecé a hablar y, se va a ir muy sangrón, pero se me hizo muy sencillo. Ok. Por, por, por muchas cosas, este, digo, fui, fui aprendiendo técnicas, a manejar la voz, sobre la cuestión de, de jugar arriba, de sentirte cómodo, arriba del escenario, fue, fue muy sencillo para mí. Y ya después, sobre la marcha, y con los directores, que siempre he estado con los mejores, este, he ido aprendiendo, me han ido enseñando, me han ido regañando. Claro. Me han dicho, he dicho muchas cosas, este, una las entiendes tarde, otras las entiendes al momento, pero. Otras te molestan. Otras, a veces. Al principio, ya después ya no, ya después sabes, ya sabes de quién viene. Sí, sí. De quién viene esa, esa, esa llamada de atención, ese consejo. Entonces, este, ya es escuchar y. Y lo tomas si quieres. Y tú lo estás analizando y si te sirve, bueno, y si no, ya le dices, ¿sabes qué? Voy a hacerlo así o hago así por, por esto. Ajá. Y empieza y empezamos y ya. Llegamos a acuerdos y, oh, tienes razón y, y pues sí. Pero siempre hay que escuchar, o sea, la ventaja de, 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 de llegar a cierto punto, donde uno está, es saber escuchar. Y, sobre todo, lo malo. Claro. Porque, pues, es lo que más castra, ¿no? Sí. Al principio, pero cuando te dicen lo malo, pues tú dices, bueno, pues, ¿por qué lo está diciendo? Entonces vas viendo y si ves que no, si ves que sí, pues, ahí le vas mareando, pues, ¿no? Pero el chiste es escuchar y, y escucharte a ti mismo, de hecho. Claro, saber lo que te dicta tu corazón. Ajá, y ahí, ajá, tratar de hacer lo correcto y aprender de los errores. Así es. Muy bien, este, cuando te empezaste a dedicar ya definitivamente a esto del, del teatro, este, tu familia, bueno, tu mamá dices que te, te invitó esa vez a te subirse al escenario. Pero ya después que vio que te estabas dedicando más al teatro, ¿qué te dijo? A ver, no sé si le va a gustar a mi mamá, pero, pero mi mamá no quería. Ah, ok. O sea, yo estaba muy morro, pues, ¿no? ¿Qué edad? 18 años. Ok. Entonces, este, pues, todavía que venía a la universidad, o sea, veníamos saliendo de un pueblo, no fuimos a una ciudad, era diferente la, la transición. Pues, se le hacía difícil pensar en aquel tiempo, o sea, si ahorita es difícil, ¿no? En aquel, tú sabes, decías, pues, ¿qué? Que, que no, 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 entonces, se rusaba, se rusaba, pero, también mi, mi madre es muy inteligente y, y aceptó. Y aceptó. Así es. Y ahora es mi fan número uno. Ándale, muy bien, perfecto. Oye, y, este, te gustaba la veterinaria, ¿te viniste a acá a Hermosillo, también, a hacer carrera, o, ¿cómo estuvo? Sí, me vine a estudiar ingeniería química, pero duré nada más un semestre.